de la ciudad de Bogotá. Fue hallado el cuerpo de una mujer en una bolsa de basura en el centro de Bogotá. Según las autoridades, el cuerpo estaba abandonado en medio de los escombros y basura de una construcción en la zona. En los últimos meses se han registrado solo en Bogotá veintitrés casos similares. Daniela Bustos, buenas tardes y cuéntenos qué análisis se hace de estos sucesos. Hola, ¿qué tal? Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Lo que se conoce del caso de la mujer que fue hallada en una bolsa de basura en la ciudad de Bogotá es que el cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal donde se le realizarán análisis para verificar su identidad. Además, al parecer, este cuerpo, esta muerte estaría relacionada con enfrentamientos entre microtráfico en la ciudad. Y es que en lo que va del año en la ciudad de Bogotá ya se han registrado veintitrés casos bajo la modalidad de que se han encontrado en bolsas de basura. Pero veamos en el siguiente informe más detalles de este caso. El cuerpo hallado pertenecía a una mujer entre los 30 y 35 años. Según las autoridades, esta estaría involucrada en el negocio del microtráfico. Datos de la investigación aseguran que habría muerto en medio de un ajuste de cuentas por el intercambio de drogas. El cuerpo fue abandonado en la madrugada de este viernes. fue hallado por dos policías quienes realizaban patrullaje por la localidad de Los Mártires en Bogotá. Estaba al interior de una bolsa de plástico de color negro y el cuerpo estaba al interior de una caja de luz que hay allí sobre el andén. Lo que sabemos al momento es que se trataría de una persona de sexo femenino y al parecer tiene algunos signos de violencia, de estangulamiento. El cuerpo fue trasladado a medicina legal donde se realizarán los respectivos análisis para verificar las causas de la muerte y la identidad de la mujer. Este caso podría tener conexión con los otros cuerpos hallados en bolsas en la ciudad de Bogotá. En lo que va del año en la capital del país se han encontrado 23 cuerpos en esta modalidad. Y es que consultamos con un experto en seguridad sobre este fenómeno que se está presentando en varias ciudades del país y al parecer estos casos tendrían relación entre bandas criminales y microtráfico. La situación de los cuerpos desmembrados no es algo nuevo ni en Bogotá ni en todo el país. Lo primero que hay que aclarar es que ocurre en todo el territorio nacional con una mayor incidencia desde el año 2010. Muestra de ello es que en los últimos siete años 40 de estos casos se han presentado en el área metropolitana de Barranquilla y casos similares más de 10 en Medellín, lo mismo que en Cali y por supuesto en Bogotá. Aquí hay que analizar que no se trata sólo de buscar el sitio donde se están llevando estas macabras situaciones, sino de ver que esto responde a tres dinámicas. Deudas de honor, ajustes de cuentas o venganzas. Pero estas particularmente por dos situaciones. Entre la misma banda delincuencial, cuando hay algún tipo de roce o algún tipo de deuda por microtráfico, por armas, porque no se distribuyó bien la ganancia. O entre dos bandas que intenta quedarse con un barrio, con un territorio, con el centro de pitufueo que es donde se divide la droga en pequeñas porciones o dosis, o finalmente con estas famosas líneas de distribución. En resumen, este tipo de situaciones en lo que buscas enviar mensajes a otros integrantes de la banda o a otra banda para poder generar miedo, pánico y generar ese tipo de roces en medio de estos mercados delincuenciales como el microtráfico. Y es que cada vez más aumentan los casos de cuerpos hallados en bolsas de basura y desmembrados en todo el territorio nacional. En lo que va del año se han registrado más de 40 cuerpos bajo esta modalidad. Pero veamos las siguientes cifras en todo el territorio nacional que han ocurrido. En lo que va del año se han registrado más de 2.000 muertes violentas en el país según medicina legal, entre las cuales se han presentado los hallazgos de cuerpos desmembrados y en bolsas de basura en diferentes zonas del país. En los últimos siete años han aumentado los casos en regiones como Barranquilla, que ha reportado 40 cuerpos, en Cali 10, en Medellín 10 hallazgos y en Bogotá durante el 2022 se han reportado 23 cuerpos sin vida bajo esta modalidad. Las autoridades adelantan investigaciones en todo el territorio nacional para saber qué conexiones tendrían todos los cuerpos que han sido registrados bajo la modalidad de desmembrados y en bolsas de basura. Se espera que en las próximas horas el cuerpo que fue hallado en horas de la mañana de este viernes en la ciudad de Bogotá sea identificado y entregado a sus familiares. Esto es todo por el momento desde el centro de Bogotá. Daniela Bustos, Cable Noticias. Gracias.